Aquí ya tenemos una terminal lista, el problema era que encendía solo media pantalla, entonces ya la analizamos a los 24 voltios que es con lo que funciona el sistema y esperemos a que cargue el sistema operativo. Entonces ya como vemos ya la pantalla es clara, completa, ya toda la imagen está funcionando bien, el touch queda operativo, ahí como vemos están entrando a los menús que se requieren. Lo que se realizó fue mantenimiento operativo y el cambio del componente solicitado y también el preventivo, entonces ya se realizó limpieza y está funcionando bien para hacer las pruebas en planta.